Siento que estoy vacío y acá hace frío Necesito de su olvido, quiero que vuelvas conmigo Siento que estoy vacío y acá hace frío Necesito de su olvido, quiero que vuelvas conmigo Solo quisiera saber si estás dispuesta a volverme a conocer La cama se siente rara y ya se trae tu piel Seguro mami que no soy el de antes Como lo hice antes Como lo hice antes Recuerdo esa noche que nos veíamos, en instante nos desconocíamos Luces apagadas, todos lo decíamos, sin saber que por última vez nos despedíamos Desapareció el amor, sin querer sales hoy Yo añejo por dolor y acá sigo mirando el phone Y las llamadas siguen yendo a tu buzón Ya estoy cansado, ya no tengo ninguna razón Siento que estoy vacío y acá hace frío Necesito de su olvido, quiero que vuelvas conmigo Siento que estoy vacío y acá hace frío Necesito de su olvido, quiero que vuelvas conmigo Siento que estoy vacío y acá hace frío Necesito de su olvido, quiero que vuelvas conmigo Siento que estoy vacío y acá hace frío Necesito de su olvido, quiero que vuelvas conmigo Siento que estoy vacío y acá hace frío Necesito de su olvido, quiero que vuelvas conmigo Siento que estoy vacío y acá hace frío Necesito de su olvido, quiero que vuelvas conmigo